Hablamos de información de sucesos. Pasaron poco más de 24 horas, la Policía Nacional logró desactivar una situación de secuestro que se produjo en el norte del país. La uniformada informó que capturaron a cuatro sujetos vinculados en este plagio a una mujer de 60 años. Extraoficialmente, entre los investigados, está un mayor general retirado de la misma policía. Catherine Sánchez está en directo para informarnos. Adelante, Catherine, buenas noches. Gracias, buenas noches. Efectivamente, la institución del orden informó que rescató a la señora Ana Antonia Santos, de 60 años, que fue secuestrada en San Francisco de Macorís. El vocero de la uniformada, Máximo Baez Aibar, informó que el rescate se produjo en el Insanche Isabelita, en Santo Domingo Este, y por el hecho fueron apresados cuatro hombres. Esta la tenían en el segundo piso de una casa y al momento de la intervención fueron apresados cuatro hombres que fueron identificados como José Agustín Paulino, de 52 años, quien es indicado como el cabecilla de esta banda. Igualmente fueron apresados Osvaldo González, de 47, Félix Mateo, de 49, y Pericles Abelino Pérez, de 36. A estas personas se le ocupó al cabecilla, es decir, a José Agustín Paulino, una pistola Carandai 9 milímetros que está siendo depurada en estos momentos, igualmente un vehículo Mercedes-Benz. Inmediatamente se comenzaron las labores preliminares de investigación con ellos y varios equipos de la Dirección Central de Investigaciones Criminales están desplegando actividades en el terreno en estos momentos. Baez Aibar indicó que los informes preliminares de la investigación arrojaron que el secuestro es producto del cobro de una deuda por negocios ilícitos, donde los secuestradores pedían un rescate de unos 350 mil dólares. Con estas informaciones, retorno a los estudios. Bien, muchísimas gracias a nuestra compañera Katherine Sánchez por este reporte.